Música Como estan y como pueden ver Esta vez en Granny Pero la verdad el dia de hoy Es algo totalmente diferente Cambiaron todo Osea es tecnicamente un mod Le cambiaron las texturas al juego Pero no se a quien darle el credito Porque como muchos lo han subido No se quien en verdad lo subio De tantas personas que lo subieron Pues le pique un link que habia ahi Y pues lo descarague Y bueno tenemos que decirles vamos a empezar Con el juego perro Por dios mira esas texturas Granny se hizo chola Y decidio grafitear todo A ver al parecer las texturas de los objetos Como que no les cambio mucho el aspecto Al parecer no se lo cambiaron Y bueno voy a tirar algo para que pues Ver 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 como Como luce la pelona ahora Como se ve A ver si le quitaron lo pendeja tambien Porque estaba bien inves Oh incluso el techo Quien hizo este Quien hizo este mod Se merece un 10 perro A ver Tal vez no le haya quitado lo pelona Ni lo gata granny Pero bueno se respeta A ver Oh papu A la A la perga A la pito cabron Incluso la puerta La puso mas Más ching Con Oh perro Trae se love me tricks Se la aventó este men Se la aventó A ver El rompecabezas le cambió la forma O no Sigue igual Miren ahí se le ve el hombro blanco a granny El hombro A granny No Al parecer eso no le cambiaron mucho Oh Hasta el piso lo forró cabron Se la aventó este men Se la aventó Uh Aquí hay una llave Llave de los condones A ver Aquí que estas viendo perra Que Ah Sabia perra Sabia que eras mi fan Culera Pero no que lo eras tanto A la verga Tiré algo Verga Pinche vieja Cabeza de pen erecto El pack de texturas Al parecer no te quitó Lo pendeja Verdad maldita vieja calva Ni tampoco te puso Pelo en la cabeza Solo te puso Más morena Con un vestido rosa Y ojos azules Te pareces a la de X-Men Perra A huevo Métete perra Métete Ya te cargó la verga puta Uy Se te ve el miembro Se te ve el miembro Granny Se te ve el miembro Y bueno Que esta pendeja se muere Pues les voy a ir mostrando Debe de estar la llave perro Debe estar la llave perro Ah vale verga En esa sandía Debe de haber algo perro Me voy a quedar en el cuarto principal Porque estoy seguro Que esta pelona Aparece por ahí Miren Incluso hasta las puertas Las forraron O sea Hicieron el albur Otros no Ya te despertaste Vieja pelona Si Ya se despertó A la verga Sonó hueco Como la cabeza de Granny Mira mira Toda pendeja Toda pendeja Toda pendeja Va a entrar ahí Mira toda pendeja Toda pendeja Uy Se te ve el miembro Entrale culera Uh A ver Vamos a bajar Para abajo Oh Para abajo No mames Que pendejada Estoy diciendo Cállate a la verga Y déjame hablar Oh Incluso forraron Todo O sea Detalle O sea El tipo que hizo este mod Se lució el cabrón Se lució Creo que ahora Los gameplay van a ser En esta madre Porque como que está 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 chingón cabrón El mod Espero que aquí venga Una llave del tranquilizador Ah no mames Chinga tu madre En serio O sea No me puedes dar Una puta llave Ahí viene la cara de pene En serio ¿Te costaba mucho Darme una llave De los dados Tranquilizadores Para partirle Las nalgas A esta vieja Al parecer Si Maldita pendeja Cállate a la verga El link del mod Pues estará en la descripción Al igual que el canal De un pendejo Que 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 conozco en persona Y que pues Está bien pendejo La verdad No edita los videos El muy pendejo Pero no sé Ahí apóyenlo Porque pues Cree que la vida Vale verga Y pues Se quiere suicidar Al pendejo Es el perro Camer Y le gusta El miembro También le gusta La barbichola Ahí viene La cara de miembro Al parecer Con este Modo de textura O sea Le doy Del 1 al 10 Le doy un 9 Si le hubieran implementado Como que A los objetos Otro Otra textura Definitivamente Se hubiera llevado El 10 A huevo ¿A quién le vamos A partir el culo hoy? Vamos a ver Si la danza Dardos Pues Si le cambiaron Las texturas No sé cuánto está durando Este video Hasta ahora Pero Pues Lo quiero hacer Algo duradero Como para enseñarle Las texturas No mames Pinche vieja culera Pinche vieja Pendeja Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Ah Toda pendeja Cállese a la verga Que aquí La única Que va a salir Con las nalgas Partidas Vas a ser Tu culera Pero vos agarra Esta madre Ahora sí Culera Te voy a partir En dos Cara de pene Ya sé Qué voy a hacer Mira Se va a ir ahí La pendeja Y le voy a dar El directo En la pelona Mira Ahí viene Ahí viene A ver A ver A la verga Ah ya Te cargó la verga En la pelona A ver Te queremos Observar más de cerca Aquí pues Les tengo Algo que ya está En peligro De extinción Miren este Pinche energúmeno Mira Maldita Vieja pelona A la verga Le pusieron Los ojos azules Y al parecer La maquillaron Oh Oh fuck Oh yes Motherfucka bitch Oh si pelón Oh si pelón de bracers Tú me enseñaste A hacerle esto A las viejas Men Vamos a darle Oh si Oh yes Motherfucka bitch Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Ok ya no Bueno pues A la verga De tanto macanazo La desaparecí Ya ven Por algo me dicen El verga El verga larga Y el vergotota Bueno Y sin nada más Que decirles Yo me despido Esto era más que Más o menos Como para enseñarles Cómo están las texturas Y todo este rollo Y sin nada más Que decirles Yo me despido Bye